¿Cómo extender el internet a otro lado distante? Materiales, un martillo de cabeza pequeña, un nivel, grapas, amarras, alicates, un enrutador, canaletas con sus accesorios y un cable UTP. En este caso ya tenemos el modem principal. Este sería el cable coaxial RG6. El de aquí sería el cable de alimentación de la luz. Y aquí tenemos tres cables UTP. Estos dos son para dos televisores. Y el de acá es para una computadora. La conexión vista de atrás es de esta forma. En este caso es un router inalámbrico N. Como la instalación es lejana necesariamente necesitamos el cable UTP. En el kit viene otro cable UTP, pero es para corta distancia. También tenemos un transformador. La entrada es de 100 a 240 voltios de corriente alterna. Y la salida es 9 voltios de corriente directa. Se recomienda revisar todos los aparatos que nos vienen de fábrica. En este caso vamos a utilizar un multímetro digital y lo ponemos en la escala de 20, en corriente continua. En este caso el blanco es el negativo y el negro el positivo. En las puntas del multímetro el negro sería el negativo y el rojo el positivo. Como vemos el voltaje es el correcto. Si invertimos las polaridades el voltaje sale negativo. A este punto tenemos todo bien. Después revisamos el cable UTP, que de igual forma a veces viene con fallas de fábrica. A simple vista no se puede detectar. Para lo cual debemos utilizar una ponchadora, que ingresa aquí y hace el ajuste respectivo. En este caso lo hacemos con el multímetro, en la escala de continuidad. Para hacer este proceso es indispensable tener un tercer brazo. Y vamos probando según los colores. Comenzamos con el café. Como vemos está bueno. Lo mismo hacemos con el resto. Cabe mencionar que cuando se compraron los cables el ponchado estaba mal realizado. También debemos reconocer si es un cable para conexión exterior o interior. En este caso es para interior. Además nos viene una guía de instalación rápida. Comenzamos el proceso suponiendo que estamos a 20 metros. Si queremos meter el cable por ductos a los conectores los podemos ponchar al último. Como vemos aquí nos viene una protección. Y la podemos sacar al final de la instalación. Estas antenas las podemos poner en forma vertical. Después conectamos el transformador. Y se enciende el LED. Luego conectamos el cable UTP. En la entrada azul que dice WAN. La otra punta conectamos en el módem. En cualquiera de las entradas donde dice conectar internet. Si queremos sacar estos conectores simplemente presionamos este seguro. Inmediatamente se encienden los dos LEDs de color verde. A continuación nos dirigimos a la rueda dentada en el teléfono. Cabe mencionar que la conexión a wifi se la puede hacer en smartphones, tablets, laptops, televisores inteligentes y más. En los puertos LAN se pueden conectar computadoras, televisores y consolas de juegos. En este caso lo hacemos en un celular. Para lo cual nos dirigimos a la rueda dentada ajustes. Y aparece internet y redes. Ingresamos. Aquí se puede ver nuestra red conectada. De igual forma ingresamos ahí. Como vemos aquí aparece la que estamos instalando. TP-Link. Ingresamos. Ponemos la contraseña. En este caso la tenemos en la parte de abajo. Y son solo números. Anotamos. Después presionamos conectar. Automáticamente se conecta. Y la otra sale guardada. A continuación ingresamos en TP-Link. Aquí sale información de la red. Pero no topamos nada. Luego salimos de todo. Después revisamos si ingresa internet. En la parte superior aparece que ya estamos conectados a Wi-Fi. Dale un like y suscríbete a mi canal. Y no te olvides de activar la campana que aparece al lado inferior derecho del título del video. Reproducimos un video. Estampado de una gorra en vinil textil. El video recorre con total normalidad. En este caso es de 100%. Y la instalación queda al 100%. Si queremos ingresar en la red anterior lo podemos hacer también con otro teléfono. Aquí aparece la red Byron Bazán conectado. También reproducimos un video. Y vuelvo a decalcar que en el celular de la derecha estamos suponiendo que nos encontramos a una larga distancia. Y el de acá es de 58 segundos. Con el cable tenemos mejor señal. Y si queremos ocultar este cable simplemente lo hacemos con estas canaletas. De esta manera. Estas van pegadas a la pared. Además en el mercado también encontramos los accesorios. Si vamos a unir cables de esta manera simplemente utilizamos las amadas. Si no tenemos las canaletas tenemos otra opción. De poner los ganchos. Cabe mencionar que debemos tener un martillo de cabeza pequeña. En el mercado tenemos una infinidad. Y clavamos. Esto más o menos a la distancia aproximada de un metro. También podemos invertir la ubicación. A continuación nos conectamos a internet en una laptop. Mediante wifi. En este caso nos vamos a acceso a internet. Aquí aparece TP-Link. Y sale conectar automáticamente. A continuación escribimos la clave de seguridad. En este caso ponemos el pin anterior. Presionamos siguiente. Como vemos se conecta inmediatamente. Y sale conectar automáticamente. Después entramos a Google. Y el internet funciona correctamente. El video se reproduce normalmente. Discos de corte de hierro y desbaste. Si queremos que el internet no se cuelgue por nada del mundo. Conectamos el cable UTP. Y el otro conector lo conectamos en cualquiera de las cuatro entradas. En este caso de color naranja. Ingresamos a la primera opción. En donde aparece un monitor. Y solo con hacer ese proceso ya tenemos la conexión a internet. Con el cable UTP. Ya que en la parte de abajo sale un pequeño monitor. Y seguimos navegando. ¿Cómo instalar un interruptor como un tomacorriente? Si queremos dejarlo al expansor de señal como nuevo. Simplemente presionamos el botón RESET. Que tenemos en la parte de atrás. Esto lo hacemos por 20 segundos. Inmediatamente se reinicia. A este punto se debería comenzar de nuevo todo el proceso. Hasta el próximo video.